El pasado adelante es una exposición que está producida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y colabora Casa América. Es una exposición importante, no lo digo yo porque soy el comisario, sino que es importante porque por primera vez seis centros culturales de la red de centros de la ECID participan al mismo tiempo con Casa de América en un proyecto común, que es un proyecto de ira y vuelta, donde el Atlántico hace como de marco de la exposición. En todas las sedes la exposición se llama el pasado adelante. En cada una hay un comisario diferente y ese comisario diferente ha hecho una selección importante de artistas de su propio país. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que nosotros lo que hacemos es dar opinión a los artistas y dar opinión a los comisarios. Este proyecto es un proyecto colaborativo, es un proyecto casi de Casa Comunal del Arte Centroamericano porque lo importante son las obras de los artistas, que son las que generan el discurso, no es los comisarios los que generemos el discurso y buscamos obras que nos lo ilustren. La obra habla, el artista habla, estoy orgulloso que una parte muy importante de los artistas sean indígenas y que sean o relacionados con el mundo indígena con muchísima proximidad. Creo que esta exposición marca un punto y seguido en la tradición de hace años de presentar el arte centroamericano. Se basa aquí en el Casa de América, sobre todo en las adquisiciones de la Fundación Reina Sofía. Algunas de esas adquisiciones formarán parte de la colección permanente que se inaugura brevemente, por lo cual podemos establecer un maravilloso diálogo entre el Museo Reina Sofía, Casa de América y los seis países de la red de centros culturales en Centroamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!